El fertilizante que utilizan los productores del campo en méxico subió demasiado el costo por esto mismo muchos de los campesinos ya no cultivan sus tierras el gobierno mexicano compraba el fertilizante desde rusia y china esto encarecía el costo a los consumidores finales en este caso a los campesinos mexicanos a pesar de que méxico tiene tres plantas de fertilizantes en la república se seguía comprando el producto en el extranjero pero esto el gobierno federal ya le puso un alto méxico importó en el año 2021 el 55 por ciento de las 185 toneladas de fertilizantes que consumió pero en este año 2022 petróleos mexicanos producirá la totalidad de ese producto debido al aumento de precios y la falta de oferta para este año 2022 la meta del gobierno federal es entregar 352 mil toneladas de fertilizantes que va a ser de producción nacional debido a los incrementos de precio y por la falta de oferta de fertilizantes a nivel mundial principalmente de rusia y china dijo el director general de pemex en conferencia de prensa la estrategia para la producción y entrega de fertilizantes establece que a los cuatro estados destinados de ese producto en el 2021 en el sur del país guerrero tlaxcala puebla y morelos se sumará este año otras cinco entidades federativas que son chiapas oaxaca durango zacatecas y nayarit del sureste y norte del país donde el gobierno federal entregará de manera gratuita a los campesinos de escasos recursos el fertilizante a través del programa fertilizantes el gobierno federal contempla un plan de inversión de 300 millones de dólares para la rehabilitación de tres plantas productoras nacionales en los últimos tres años del sexenio del presidente de la república repartidos en 108 148 y 44 millones de dólares respectivamente las tres plantas productoras son la primera que se ubica en el estado de veracruz que costará 100 millones de dólares la estatal fertilizante en el puerto de lázaro cárdenas en el estado de michoacán con una inversión de 56 millones de dólares y la roca fosfórica en san juan de la costa en baja california con una inversión de 144 millones de dólares el presidente de méxico modernizará estas tres plantas que producen fertilizantes en la república mexicana y de esta manera una parte de la producción se entregará al programa fertilizantes del bienestar y la otra parte al mercado nacional con un precio justo y al alcance de todos los productores del país por el bien de todos primero los pobres el presidente andrés manuel lópez obrador logró que cantidades millonarias sean entregadas al gobierno por aquellos empresarios que estafaron a pemex con la compra de las fábricas de fertilizantes en los años anteriores 216 millones de dólares van a corresponder al dinero en reparación del daño por el sobreprecio por la que se adquirieron estas plantas en la administración anterior de enrique peña nieto con esta inversión para la modernización de las tres plantas de fertilizantes méxico será autosuficiente en este insumo para el campo mexicano y no depender más de los países extranjeros ahora veamos como anunció el gobierno de méxico el plan para la modernización de estas grandes fábricas de fertilizantes que son del gobierno federal que en el año pasado el año 2021 pemex entregó al asader 185 mil toneladas de fertilizantes de los cuales el 45 por ciento fue producción nacional y el 55 por ciento fue importación estos este programa el año pasado fue para cuatro estados guerrero tlaxcala puebla y morelos para este año para el 2022 se suman al programa cinco estados más chiapas oaxaca durango zacatecas y nayarit y el objetivo es entregar 352 mil toneladas y la totalidad del fertilizante en este caso va a ser de producción nacional esto debido a los incrementos de precio pero principalmente a la falta de oferta de fertilizantes a nivel mundial principalmente rusia y china con independencia de que para el 2022 el programa de fertilizantes para el bienestar se abastecerá con producción nacional de forma paralela se iniciaron ya y se van a continuar hasta el 2024 los programas de rehabilitación de las tres plantas productoras de fertilizantes la planta de amoníaco en cosoleaca que pro agroindustria en la yen de veracruz y el grupo fertinal en lazaro cárdenas michoacán y la mina de roca fosfórica en san juan de la costa en baja california para esto vamos a hacer una inversión de 300 millones de dólares de los cuales 216 millones van a corresponder al dinero de la reparación del daño por el sobreprecio con el que se adquirieron estas plantas de fertilizante y 84 millones por parte del gobierno federal las inversiones requeridas ahí se pueden ver en el cuadro que está en pantalla por planta cosoleacaque por año 13 millones en el 2022 87 en el 23 y ya ningún centavo en el 24 quedaría al 100% pro agroindustrias van a ser 36 millones en el 2022 20 en el 2023 y con eso concluiríamos concluiríamos y finalmente grupo fertinal donde en el 2022 van a ser 59 millones de dólares 41 en el 23 y 44 en el 24 aquí principalmente por el tema de la presa de jales en la mina de roca fosfórica de los 108 millones de dólares que van a invertir este año ya están considerados los 50 millones de dólares que se recibieron a finales del año pasado por la reparación del daño del sobreprecio en la compra de la planta de fertilizantes y están considerados también los 50 millones de dólares que se van a recibir este año más 8 millones de dólares de parte del gobierno federal eso sería la información en cuanto al programa de entrega de fertilizantes y únicamente comentarle, señor presidente, que el día de hoy se inicia la entrega de fertilizantes especialmente, con su permiso, presidente como es sabido, el gobierno federal a inicios de su administración asume la ejecución del programa de fertilizantes como un programa piloto en el estado de Guerrero la instrucción del presidente a la Secretaría de Agricultura fue llevar a cabo la ejecución de este programa este mismo ha ido creciendo en función de sus resultados y el señor presidente de la república instruye a la Secretaría de Agricultura de incorporar el año pasado tres estados más, como se indicó, Puebla, Tlaxcala y Morelos me corresponde actualizar la información casualmente del cierre del programa del año pasado y la proyección para el presente año efectivamente, a raíz de este incremento de tres estados adicionales para beneficiarios de este programa logramos beneficiar a 394 mil 1834 beneficiarios esto es, comparativamente con lo que inicialmente se beneficia a productores del estado de Guerrero un incremento importante también, en consecuencia, se incrementa la superficie al pasar de 473 mil 800 hectáreas en Guerrero a una superficie de 602 mil 628 hectáreas el año pasado incluyendo estos tres estados igualmente, y como bien se señaló el fertilizante en términos del volumen total de distribución fue del orden de 185 mil toneladas este año, nuevamente, el señor presidente ha instruido a incrementar cinco estados más como ya se señaló Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas y pasaremos en términos de número de beneficiarios de 394 mil 835 del año pasado a más de 700 mil también la superficie se verá incrementada a un millón 200 mil hectáreas para estos nueve estados y el total de fertilizante que habrá distribuirse será de 352 mil toneladas como bien lo indicó el director de Pemex el programa de fertilizantes desde su inicio y de su objetivo principal ha sido el de apoyar a pequeños agricultores principalmente agricultores de autoconsumo y para granos básicos de ahí que estos nueve estados, en el caso particular de los estados del sur sureste Guerrero seguirá apoyándose para maíz, arroz y frijol en Chiapas y Oaxaca se apoyarán el cultivo del maíz en los estados del norte, Zacatecas, Durango y Nayarit se apoyará para el cultivo del frijol y finalmente los estados del centro, Puebla, maíz y hortalizas como se hizo el año pasado, en Morelos maíz y arroz y Tlaxcala maíz y hortalizas en la logística y la forma de la distribución obviamente parte de Pemex a través de la manufactura y la producción de urea y de DAP este se transfiere a los centros de distribución de Segalmex y a través de la Secretaría de Agricultura y Segalmex se distribuye conforme al padrón y el tiempo de entrega este finalmente llega a los beneficiarios en sus cantidades y sobre todo oportunamente para llevar a cabo todo este programa se cuenta con el apoyo obviamente de Pemex, de la Guardia Nacional, de Segalmex de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales es todo, muchas gracias ¡Gracias!